Vamos a conocer San Rafael, Mendoza. Estos son los 5 imperdibles de la ciudad y quedate para ver el bonus track del final. Uno de los lugares que tenés que visitar sí o sí si venís a San Rafael es la finca y la bodega de La Abeja, la más antigua de la ciudad. Hoy visitamos Bodega La Abeja. Fue construida en 1883 por Rodolfo Icelín, inmigrante francés, fundador de San Rafael, quien construyó su casona al lado de la bodega. Icelín importó varietales franceses como Malbec, Verdot y Semillon e introdujo las técnicas de elaboración europeas. Estuvimos escuchando un poquito la historia y ahora nos vamos para adentro. A ver qué pasa. Acá tenemos dos clases de toneles, los de roble y estos que son de aluminio. En estos se termina el circuito de lo que es el proceso del vino y después ya viajan a la parte de añejar, añejamiento. Pero miren que está, no, 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 miren que no. ¿Cómo andamos? Buenos Aires, ¿verdad? Vamos, chochos. Pero con Buenos Aires, ¿verdad? Vamos a estar recorriendo algún rincón de Buenos Aires. Ah, sí. Pronto, ya lo comprometemos acá. La visita consiste en aprender un poco de historia de la familia Icelín, el proceso de elaboración del vino y, por supuesto, degustar alguna de sus propuestas. Este es el primero, el Malbec joven. Bueno, ahí empieza la degustación con un Malbec joven, como yo. Arrancamos el testeo, vamos a estar probando cuatro vinitos acá. En realidad tres y un espumante, vamos con el Malbec joven. Por la izquierda no puedo hacer giro. Me gustó, me gustó, muy bueno. Vamos a probar el segundo vinito, la segunda copa acá en la abeja. Se trata de un tempranillo Malbec, es un bivarietal, adentro, salud. Bueno, con él igual me gusta el anterior más un poquito. Vamos a ver, vamos a seguir probando. ¿Y el dedito? El dedito da estilo, da onda. ¿Y por acá? Yo ya estoy borracho. ¿Es que lo que hizo de yo? Ay, yo también. Este es un Malbec de barrica americana. Este es un Malbec, un Malbec barrica californiana. Otro sabor completamente distinto, es fresquito y hiper suave. Está más añejado que los anteriores, no es joven y está muy bueno. Vamos con el último, el espumante, que es doble dulzor, doble sabor, doble tepea. Vamos a ver. Muy rico, muy dulce, muy bueno, recomendadísimo este, es muy bueno. Tienen una tela de protección para granizo. Pelé, ¿escuchaste lo del granizo acá en San Rafael, cómo es el tema? No. Bueno, es muy interesante. ¿Qué pasa si, acá hay mucho granizo? Sí. ¿Y qué pasa si graniza? Caen piedras. Bien, bien. Bueno, la cuestión es que si graniza se perden todas las cosechas, porque te hace pelota en los viñedos. Entonces acá hay como radares para el granizo, o sea, está todo recontrolado, no se sabe cuándo va a granizar, de hecho parece que en alguna zona hoy va a granizar. Sí, sí. Y salen aviones a destruir el granizo en el aire. ¡Ah, no! No, no, esto es increíble, es una sorpresa. ¿Cómo lo destruyen? Bueno, van volando y le tiran a la nube como un ácido. Y la tipa... Y entonces destrozaban los granizos. Nunca había escuchado algo así. Muy linda la experiencia acá en la bodega La Abeja. Estamos probando unos vinitos espectaculares, nos contaron la historia. Hay una historia del fundador que es muy interesante, como una novela turca espectacular. Y además estuvimos recorriendo y aprendiendo todo el circuito del vino acá en San Rafael, en la finca Bodega La Abeja. ¿Y estuviste tomando vinitas? No. No, no, no. ¿Segura? No, yo no. A ver, haceme el 4. Lo más imperdible es adentrarse en el cañón de la Tuel. Estamos yendo camino al cañón de la Tuel. ¡Esa! Hicimos una paradita técnica. ¡Para, para! Estamos entre nubes. Sí. Se ve acá en el fondo, bueno, el tema es el siguiente. Las nubes están muy bajas. Sí. Entonces estamos en el medio de la nube. Nada, nada. Es increíble. Es ahí, es la camioneta que nos está llevando acá por San Rafael. La camioneta de turismo. Está ahí, ¿eh? Que nubes. Paradita, estamos en el dique Niwil. Y de fondo ya podemos ver el cañón. Por ahí nos vamos a meter. Ahora estamos recorriendo el dique. Día fresco nos tocó. Sí, está fresco. Muy fresco. Ventoso, pero lindo, despejado, hermoso. Acá te refrescas a pleno, el aire te renueva. Te refresca el bocho. Claro. Tengo la voz un poco tomada, ¿se nota? Se nota. Me cuesta hablar, ¿se nota? Se nota. Como dato te cuento que este es el embalse más grande de Mendoza. Tiene un montón de hectáreas. Y bueno, hoy ahora obviamente está abajo del agua. ¡Eli! ¿Qué? ¿Por qué se le llama cañón de la Tuel? Bueno, se llama cañón de la Tuel porque el mismo río Tuel fue erosionando las piedras y fue creando ese cañón. Lo increíble es que tardó 30.000 años en pasar esto. 30.000. El cañón de la Tuel se le llama río de los lamentos. O sea, Tuel significa de los lamentos. Claro, porque el ruido que hacen las piedras con el agua es como... Hacía como un ruido a lamento. Es como un lamento, un lamento boliviano. No, en este caso no. Mendocino. El cañón de la Tuel es uno de los recorridos más populares de la ciudad. Sus más de 50 kilómetros son la mezcla perfecta entre paisajes imponentes, actividades náuticas y aventura. Bueno, estamos acá en el medio del cañón. Estamos adentro del cañón. Es impresionante porque en general uno está acostumbrado a ver los cañones como desde arriba. Bueno, nosotros estamos adentro en este momento. En general estás acostumbrado a ver cañones de arriba, ¿no? Sí. Como que... Yo todos los días veo cañones. Todos los días. En el trayecto te encontrás con figuras de rocas que hasta tienen nombre, como el sillón de Rivadavia, las monjas, los monjes o el pitufo, y con varias centrales hidroeléctricas y embalses. Todo este recorrido que estamos haciendo es un circuito cerrado. Puedes empezar de un lado o del otro. Conviene el que hicimos nosotros porque hay una parte de caracoles, ¿no? Claro, exacto. Entonces, si te toca en subida, más complicado que en bajada. Nos tocó en bajada. Estuvo increíble. Estuvo increíble. Y ahora nos encontramos ya casi saliendo del cañón de la Tuel con este paisaje. Otro más es visitar alguna aceitera que tenés varias por la zona. Nosotras vinimos hoy a visitar esta que se llama Yancanelo. En Yancanelo aprendimos sobre la elaboración del aceite de oliva desde los comienzos hasta la actualidad. En este sector estamos viendo cómo se hacía antes el aceite. Ahí había un molino donde circulaba, después lo pasaban unas prensas, después decantaba abajo como un subsuelo. O sea, era otro método totalmente distinto. Pero así empezaba a hacerse el aceite de oliva Yancanelo. Es una empresa con más de 80 años en el mercado que cuenta con la última tecnología nacional e italiana. Estamos recorriendo Yancanelo aprendiendo un poquito cómo es el circuito del aceite de oliva, cómo se hace. Es muy interesante y acabamos de ver ahí el carozo triturado. O sea, lo que se descarta. Después se usa como combustible y otras hierbas. Y nada, queda un granito. Nos encantó recorrer su finca y de paso nos compramos algunos de sus productos. Y otro lugar que tenés que conocer es ver cómo trabajan los productores de productos orgánicos. Estamos en Finca Camargo y vamos a conocer cómo se trabaja. Acá están los viñedos. Los tienen todos protegidos con la tela antigranizo. Como ya contamos antes, las protegen acá. Y además están los aviones, que eso quede flasheada. Y bueno, tienen acá un viñedo espectacular. Acá también hacen champagne. Así que es toda una familia trabajando. Cuando te cuentan la historia, te encanta porque decís una persona que se quedó sin trabajo, que arrancó a los 46 años con su propia finca a mostrársela al turismo. Y es muy, muy linda la historia. Y tiene a los nietos trabajando. Su nieta le maneja las redes a Don Camargo. Así que nada, hay que venir, hay que ayudar a los productores también. Visitar bodegas y visitar fincas como esta vale la pena. Bueno, vamos a conocer ahora la parte de oliva. Sí, me encanta. ¿Te gusta la aceituna? Me encanta la aceituna. ¿Desde hace cuánto? Poco. Poco. Pero bueno, aprendió a comer aceituna y se fanatizó. Sí, me encanta la aceituna, me encanta el aceite de oliva. Es un sabor, hay que darle a los sabores, ¿no? Hay que darle. Y mete a una amasadora como esas que le damos temperatura, no más de 40 grados, para que fluya el aceite. Una vez que empieza a fluir el aceite, lo metemos a la prensa. Y la prensa sola se encarga de ir apretando, apretando y sale el 20% del aceite que tiene una aceituna. Cada 100 kilos de aceituna salen 20 litros de aceite. Un dato a tener en cuenta para conocer esta finca. La entrada, la visita que te hace Camargo es totalmente gratuita y te la hace con una dedicación, unas ganas. Te va contando todos sus frutos, sus productos, todo lo que trabajan acá. Así que no es recomendado esto. Es hiper recomendado, vale la pena a full venir acá a la finca Camargo. Y después llevarte algunas cositas, porque todo es riquísimo. Y encima todo orgánico, natural, sin productos químicos. Hermoso. Y además te muestra también su huerta, donde tiene tomates, almendros, manzanas. Así que espectacular. Estoy con un almendro. Acá adentro nace el mazapán, lo que llamamos. Porque sale la almendrita, que la vamos a procesar y a hacer mazapán. Estás en el origen del mazapán. Estás en el origen de una de las cosas que más me gusta en la vida, la almendra. Hoja de salvia. El aroma que tiene, te huela la cabeza. Voy a probar la uva blanca torronte, recién arrancada el racimo. Buenísima. Esto que tenemos acá es un horno solar. Entonces todos los productos que tienen en la finca, que se pasan un poco, ejemplo un tomate, lo ponen acá, se cierra la puerta y lo dejan, lo dejan, lo dejan y después queda un tomate disecado. Grandioso. O sea, no se desperdicia nada. No se desperdicia nada. Y trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año. Qué bien me vendría un horno solar en casa. ¡Ah! Vamos a probar un champancito dulce, natural, bien frío, espectacular. Qué rico es. Malvejo. Uno de los atractivos más lindos que tiene San Rafael es el Laberinto Borges. Es un lugar que está buenísimo y que no podés dejar de visitar. Podés venir con familia, con amigos, pero la verdad que la vas a pasar genial. Es un predio enorme, tenés para tomar algo, un cafecito, hay juegos, además del Laberinto de Juegos, para chicos. Una de las atracciones más conocidas de San Rafael es el Laberinto de Borges. Está construido en la estancia Los Álamos y en su diseño se puede leer el nombre y apellido del escritor y al mismo tiempo tiene el diseño de un libro abierto al universo. Vamos a meternos al laberinto, Eli. Bueno, te voy a ganar, ¿eh? Yo estoy en el laberinto. Yo estoy haciendo mi táctica. Vamos a ver si funciona. Por ahí es medio lento, porque consiste en algo que no voy a contar, pero por eso camina de más. Es un laberinto bastante grande. Ya me cansé. A mí de altura ya me tapa. Me tapa el techo, así que no veo nada. No sé, no me cierra mucho. Para este lado. Mira cómo cosa estar sola acá. Vengo súper bien. Ready para ganar. Es un laberinto enorme igual, ¿eh? Porque veo que me queda mucho campo para allá. Y ya no doy más, porque como quiero ir rápido para ganar la peli, me cuesta, ¿viste? No voy avanzando. Acá hay un agujero. Viste más, ¿cómo llego para ahí? Me perdí posta. Está muy divertido. Lo que pasa es que es cansador. Ya está, Eli. ¿Está, Eli? ¿Estoy bien, Eli? ¿Baja? Vamos. Vamos, ya estamos saliendo. Vamos, que estamos saliendo. Acá ya se hizo más amplio. Dale, vamos, Eli, vamos. Vamos, cuando pensabas que ya estaba saliendo. Cinco minutos más tarde, cuando se hizo adentro. Mi película favorita de la infancia es Laberinto, con Jennifer Connelly y David Bowie. Y bueno, para mí me encantan. Siempre me gustaron por esa película. Y acá estamos transitando uno. Espectacular, acá en San Rafael. No, no te vayas. Tuve un encuentro con Eli. Es re competitiva. Se fue. Yo sentí alivio. Sentí reencuentro. Qué lindo. Rememos la junta. Sigamos viendo por dónde vamos. No, la tipa se fue. O sea, me abandonó. Para que se den cuenta, ¿no? Cómo es cada uno. Tengo que decir que las cosas no salen a veces como uno quiere. Y gané, señores. Mirenlo. Mirenlo, está ahí adentro. Buscando la salida, me abandonó. Y gané yo. ¡Peli Winner! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y qué pasó? Y se marchó. Estamos camino a los reyunos, que es un lugar que tenemos que conocer. Y acá está el dique. Después vamos a estar andando en catamaramos, a estar nadando. Hay que conocerlo, ¿eh? Hay que conocerlo. Tremendo. Un más. Y este bonus track lo dejamos para el turismo de aventura que podés hacer en San Rafael. Hay un montón de opciones súper divertidas que las vamos a ver en el próximo video. ¡Increíble! Y ahora sí, nos vamos despidiendo entonces. Y nos vemos como, cuando, donde, en el próximo... ¡Modo turista! ¡Chau!